Vamos a cantar una canción de Villazón y así Ay decir que no te he amado sería negar que existe el mundo Sería negar la luz del día sería negar la vida misma Sería negar la madre mía Quiero que la escuche mi compadre John Ojeda allá donde se encuentre Y mucho me cuidaba de no terminar contigo De no tener cariño Se han quedado conmigo Se han quedado con mil pesares Ay pero hoy decidí que iba a dejar Que cogieras otro rumbo que iba a encontrar a la mujer Que no fuera como tú Ay yo algún día te vi y me forjé Un bonito mundo linda Pero ya ves Sé que fallé Hoy me he vuelto a equivocar Ay no creas que estoy dolido Si yo mucho te quise Y yo no quiero que estés triste Pero este es el final Ay ya yo a ti te lo dije Tú también lo dijiste Que ya esto no es posible Ya había que terminar Por las buenas Por las buenas mi amor Por las buenas es mejor no pelear Tú mi nobleza no la vayas a perder Aquí siempre tú tendrás mi amistad Y por las buenas Por las buenas Por las buenas es mejor no pelear